Peque Family Hola familia Bienvenidos al canal de Peque Family Bueno, ¿dónde nos hemos venido hoy? Al Campi San Josep Más San Josep, está en Santa Cristina de Aro Es de la cadena Yellow Así que ¿qué hacemos? Vídeo dentro Pues vamos a recepción, a hacer el check-in Y a ver que nos den Nuestra nueva aventura en Glampi A ver, a ver, a ver Ya os contaremos qué tal Y este es el mapa del camping Y aquí está la mascota ¿Cómo se llama la mascota, Julen? Se llama Palmi ¡Palmi! ¡Qué chuli! Mirad qué chulo Mientras que los padres están allí hablando El niño puede jugar Claro, mientras que se hace el check-in Podéis venir aquí con los peques A jugar Pues voy a hacer el check-in con papá, ¿vale? ¿Eh? ¡Qué chulo! Venga, va, que ya no está en la tienda, Julen Voy Venga Lo rojo, ya lo estoy intentando de poner bien Estás poniendo bien todos los números Venga, vámonos Mira qué bolsa más chula nos han dado ¡Ostras! Mira Mirad qué chula Chicos, mirad Chicos, mirad El 7 ¡Qué chulo! No hemos visto nada Y nos encanta ya Sí, sí Se ve muy guapo, ¿eh? Bueno, nos ha tocado El... Kenia 3 El Kenia número 3 Ya tenemos la llave ¡Mirad! ¡Guau! ¡Picina! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! Me encanta este campo Vale, pues nada Nos han pedido la llave Y nos lleva el chico hasta la tienda ¡Qué guay! Mirad Van patinetes Van patinetes Sí, mirad ¿Veis el chico? Es que no me ha puesto el cinturón Iba pitando el coche Iba pitando el coche Bueno, pues ya estamos en nuestra tienda Kenia Número 3 Y os la vamos a enseñar Aquí tenemos la terracita Tenemos el coche justo aparcado aquí Nuestra parcela Y os la enseñamos a ver qué tal Bueno, mirad Aquí tenemos el coche Esta vez hemos venido con el bólido Y aquí mirad a Julen Mirad la terracita Os la veo desde aquí Mirad qué chuli Toda la tienda con lucecita aquí Y aquí hay una maquita Y nada ¿Abre Julen? Venga va, abre Enséñanosla Toma Bueno, mirad Aquí tenemos la cocina Con cafetera Hervidor de agua Microondas Nevera Con congelador Bastante grandecita Mirad Aquí tenemos Vasos Para los cubiertos Lo de la cocina Vamos a abrir aquí Tengo luz Papa, aguantame esto Que si no, no se ve Vamos a abrir Y aquí también Que si no, no se ve Así un poquito Ahí Bueno, aquí tenemos La cocina Que es de gas Y en este cajón Todos los cubiertos Aquí las ensaladeras Los platos Que no se ve Ahora las ensaladeras Ensaladeras Platos Vasos Para escurrir Ahora si se ve mejor Mirad El microondas También está Súper guay Y por aquí Tenemos Para dejar Las cositas Vale Hay que darle Al diferencial Para que se enciendan Las luces Y aquí tenemos Las colchonetas De afuera Que las vamos a poner ya Con la mesa Así es el tenderete Y mirad Te dan Para lavar Los platos Y las cositas Vale Y aquí Que está abriendo Julen Están Las habitaciones Dale a la luz Julen Dale allí Que está allí Hay luz Aquí Y luz allí Las sábanas Las tenemos aquí Que supongo Que habrá que montar La cama ¿No? Si Si Hay que montar La cama Con la colchita Te dejan las sábanas Y tienes que montar Tú la cama Y luego En la otra parte Esta es mi habitación Esta es la habitación La grabo yo Esta es mi habitación Mirad La otra habitación Mirad Que chula Tiene tres camitas O sea Podéis dormir aquí Perfectamente Cinco personas Esta La de arriba Las dos de abajo Que es de matrimonio individual Tienes Para dejar aquí Ropita Mirad Julen Ya está allá arriba La escalera Súper chula Para subir Igual aquí Hay una luz Y allí hay otras dos Y arriba Tendrá otra Ostras Chicos Si quiero bajar Puedo hacer así Claro Toma ya Toma Bueno Para los glampings Tienes que dejar 100 euros De fianza Para que te devuelvan Los 100 euros De fianza No puedes tener Ni nada Dentro de la nevera La basura Tirada Y los platos Y los platos Y los platos fregados Y aparte de tener El bungalow Bueno El bungalow no La tienda El glamping En condiciones Si no Los 100 euros No te los devuelven Y mirad Que tienen aquí también Tienen una bolsa Por si hay fuego Mirad No la habías visto nunca Yo estas bolsitas No, no Yo tampoco Mirad Que chula O sea Tienen Muy guay Muy guay Me gusta mucho Súper bien Bueno Pues nada Ya hemos preparado La tienda Ya hemos puesto Los cojines Hemos puesto aquí Para las tumbonas Para después Y papi está aquí Que nos vamos a dar Una vueltecita Ya hemos hecho Las camas Hemos colocado Toda la comida Y nos vamos a dar Una vueltecita Por el camping Mirad esto Si os dais cuenta Va con una rueda Si, va con rueda Mirad Que bonita Bueno Nos enseñaremos Todo, todo, todo Mirad Es súper chulo Es súper chulo Y no hemos visto nada Nada, nada Pero lo que hemos visto Nos ha gustado bastante La zona Kenia Papa Sol Kenia Los glampings De la zona Kenia Cada parcelita Puede dejar su coche Y estas son Una de las parcelas Que serán las normales Y mirad Allí todas las parcelas Que aquí tienen Parcela de dos flores De tres flores Y las premium Que las enseñaremos Todas Una cosa Mirad la sombra O sea Increíble En veranito aquí Se tiene que estar De escándalo De escándalo De escándalo Que bueno Que estamos en julio Pero en julio Y agosto Que es cuando aprieta de verdad Esto tiene que ser increíble Increíble Ni moreras Ni nada Esto Chicos Yo ya he visto Los lavabos Que son Esos Y Este camping Es un cuatro estrellas Madre mía Vamos a enseñarlo todo Mirad que guay O sea Estas parcelas Son las de dos flores Pero no tienen Agua Tienen luz Pero no tienen agua Pero sí que hay fuentes Tienen fuentes aquí Por si necesitáis cubos O necesitáis Lavar Algo O lo que sea Y mirad que camino sé O sea Es súper bonito Los árboles Una pasada Llegamos a los cuartos de baño A uno de los sanitarios Que tienen Mirad Que limpito está todo Es una pasada Conecta todo Con las parcelas Y mirad a Julen allí Bailando Con el tiburón de fondo Que se ha asustado Mirad que chulo Mira La mascota La palmi Te dice Que es exclusivo Para menos válidos Mirad Mirad que chulo Las paredes Mirad Para los peques Mirad que chulo Mira Julen Hemos encontrado Los bobos de los niños Mira A ver A ver A ver A ver Mira Una mariposa A ver aquí Que hay Mira Los materes chiquititos Una mariposa A ver Un cambiador Con una duchita De hipopótamo Que chulo Mira Julen Aquí te traes tu ropita Te duchas ahí Y ala Y aquí que hay Un lavabo Un lavabo Chiquitito En amarillo Y otro lavabito Y mirad Que bonito Wow Que chulo Y aquí Tenemos Más lavabitos Una mariquita Que guay Y aquí Hola Mira Julen Un cocodrilo Hola Un cocodrilo Dispensadores De papel Y aquí tenemos Lo de los adultos Mirad Aquí todo Mirad que chulo Con enchufes Con dispensador De jabón Mirad que guay Y por aquí Venimos Y ahí Encerrado Mirad Aquí está el grifo Mira te vienes aquí Te cierras Para pintarte Para afeitarte Para lavarte Tus dientes Mañana Individual Aquí tenemos Un cambiador De bebés Y bañera Para bebés Y bañera Para bebés Que guay Mirad Y aquí está completo Y aquí está completo Lavabo Ducha Y para lavarte Lavarte Y aquí igual Aquí igual Los baños Más baños Todos estos eran baños ¿No? Qué grandes son Sí Baños 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 Chicos Yo no sabía Y aquí Ah Los Los Meaderos De los Hombres De los hombres Y por aquí Alá Pero si esto es Madre mía Chicos Ah hemos dado Toda la vuelta ¿No? No Te queda todo esto Ah Porque bueno Este será de mujeres ¿No? Ese es el de Minos válidos Mirad Qué paredes Más chulas Mira Julen Un buzo Hola Está pinchado Súper globo Ah mira Aquí tenéis duchas Con zona seca Y con zona mojada Y zona seca Y zona mojada Es grande Es muy grande Sí 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 Son enormes Bueno Este es uno De los sanitarios Pero hay más Hay uno Que está reformado Que es nuevo Que también os lo enseñaremos Y aquí tenéis Aparcabicis Si venís con la bici Aparcáis la bicicleta aquí Y ya la Y Mirad Qué bonito Es todo bonito ¿Eh? Es muy guay Muy guay Muy guay Y venimos Pepeando un poquito Y mirad Qué maravilla Maravilla Dios mío Es precioso Chicos Mira esta La bici Esa es una papelera Yule ¿Qué dices? Madre mía Qué piscina más bonita Dios mío Y aquello de allí Tiene que ser el restaurante Sí Madre mía Madre mía Madre mía Qué ganas de enseñaros Todo mañana Con el solecito Me quiero bañar Bueno mirad Qué mesas más chulas Tienen para jugar El parchís Otra de parchís Y una de la oca Con estas vistas Madre mía Esta es una de las piscinas Que tiene el camping Más San Josep Al lado del restaurante Pero está la otra Con el parque El Palmy Beach Me parece que se llama Sí Que es el de los toboganes Que es el de los toboganes Qué bonita es Es de estas tipo Que se mete Que es playa Mirad los jacuzzis Ahí Y un pequeño Un pequeño parque acuático Para los niños Que es precioso Todo césped artificial Con hamacas Las sombrillas aquellas Son nuevas De este año Mirad toda la parte Que han puesto Y justo enfrente Tenéis el restaurante Mirad qué bonito es Que vamos a pipearlo Bueno mirad La carta Está bastante bien Tienen torradas Hamburguesas Pizzas Bocadillos Para los niños Pastas Arroces Carnes Combinados Verduras Para picar Y ensaladas Está súper súper bien Hay bebidas Que están por aquí también Bueno mirad Qué bonito Esto supongo que será una casa O no sé lo que harán Por aquí Una antigua Una antigua Bueno esto parece una iglesia Parece una iglesia Mirad qué bonito Mira allí Hay un escenario Mirad Supongo que algo harán allí Y por aquí detrás Es el restaurante también Con terracita en este lado ¿No? Esos restaurantes Sí Esos restaurantes Sí Que me parece que aquellos Takeaway Ah vale Es para llevar Mirad qué chulo ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¿Qué? Ah está bien ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Vale Creo que aquí hacen La Pain Baby Zone Que es de 0 a 4 años Y está abierto de 10 a 6 Y supongo que la harán aquí Porque Sí que yo no puedo entrar No Tú no Aquí no Tú tienes que entrar Yo tengo 7 En la otra zona Para 8 Y aquí es con perritos Que este camping es pet friendly Y me parece que tienen hasta piscina para ellos O sea que supongo que Tienen que venir atados Y mirar otra zona ¿Sabéis cuándo fue construida esta antigua masía? ¿Cuándo papi? En el año 1882 Lo pone ahí arriba Es verdad que lo pone aquí Y Bueno pues que sepáis que todo esto Lo hicieron en 1882 Y lo han conservado Dentro del camping Mirad Vamos a pasar por una zona súper bonita Por aquí Para que lo veáis Mirad la iglesia Qué bonita también es Aquí estamos Mirad Qué bonito Mirad Qué pasillito más chulo Pasamos por en medio De lo que es la iglesia Y la casa Y vamos a parar A un parque Para los peques Mirad Mirad Hay Mesas de ping-pong Mesas de picnic Tenemos el escenario allí Hay tirolinas Mirad Hay tirolinas Y mirad Qué parque más chulo O sea Impresionante Tenéis aparcabicis también Y ese edificio No sé lo que será Ahora iremos a verlo Este de aquí Y ya tenemos ahí A Julen Venga dale Julen Venga dale Tres Dos Tres Ahí Toma ya Yuuu No 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 Mirad qué chulo Este columpio Ah es un balancín Es un balancín Pero de pie Te has de subir tú también papi Si me subo yo No 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 te bajes Le da miedo a Julen Es que me la pudo La satura Y ahí Hay otro parque Súper chulo Hay otro Y aquí otro más chiquitito Lo limpito Y lo bien cuidado Que está todo Mucho Mirad qué brújula más chula Tienen aquí en el suelo Pintada Mirad qué chula Mira Con las coordenadas ¿Eh? Qué chuli Son las coordenadas Esto ¿Verdad? Si pones estas coordenadas Llegas aquí Sí Está muy guay Chicas Mirad Manda un mantel Mirad Estos son los manteles Que dan cuando vienes al restaurante Y Julen le ha dicho Mamá yo quiero uno Para pintarlo Y ha ido al restaurante Le ha pedido uno a la chica Y se la ha dado sin problema Ajá Así que ahora Son súper majos Son súper majos ¿Verdad? Ahora dice que lo va a pintar Que le ha hecho mucha ilusión La caravana Y con palmi Que está aquí de cocinero Sí Bueno Pues ya vamos a cenar ¿No Julen? Sí Hemos hecho unos nachitos Y unos frankfurs Un frankfurs para cada uno Y unos nachitos Que a Julen le encanta La salsa de queso Y a mí El guacamole Así que vamos a cenar Que es súper tarde ya Oye papi Yo tengo hambre Bueno os enseño Lo que trae el kit Por aquí A ver Lo vamos a abrir Y Mirad Lleva una pastilla Para la lavadora Una pastilla Para lavavajillas El mistol El estropajo Una bolsa de basura Y una valleta Supongo que darán el kit Para todos los bungalows Y todo está Súper chulo Muy completo Bueno pues Ya hemos cenado Nos hemos ido A lavar los dientes A hacer un pipí Antes de dormir Porque aquí Tampoco hay baños Es como si estuviéramos En la tienda De campaña A Julen Ya lo tenemos Aquí en la camita Ahí está Con sus peluchitos A papi También lo tenemos En la cama ya Así que ya Nos vamos a ir a dormir Son cerca las 11 ¿Qué hora es papi? Son las 11 y 5 Son las 11 y 5 de la noche Estamos reventados Porque nos hemos parado Todo el día Y ya mañana Será otro día Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches Darles muchos Darles muchos Like Darle a la campanilla Y sobre todo Suscribiros Hasta el próximo vídeo amigos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video